Vos propia, nos vamos a meter ya en el debate por el 8N. Iván Petrela, ¿qué tal Iván? Hola, gracias por la invitación. No, por favor. Y Jorge Otone, invitante perónico. Muchas gracias. Gracias Jorge por estar aquí. A ustedes. Vamos a ver lo que ayer decía Aníbal Fernández, justamente sobre el 8N y sobre quién estarían detrás. Se viene el 8N, el 8 de noviembre. La marcha de noviembre es un invento de una facción ultraderechosa paga. La mayoría está financiada por la Fundación Pensar y por gente de la sociedad rural y por viejos remanentes de lo que fuera el golpe militar y gente ligada a lo más rancio de la extrema derecha de la Argentina. Hay gente que puede tener una visión distinta de la política y estar quejosa con el gobierno y tiene derecho a quejarse, pero no son los que motivaron esto, que por supuesto tiene un único objetivo como punta de flecha, que es la defensa de los intereses de Clarín, que es el que motiva, que incentiva y que genera todo ese tipo de acciones sobre el pretexto de mejorar una posición que tiene que rendirse a lo que dice la ley y lo que dice la justicia argentina y nada más, con lo cual se quiere manifestar que se va a decir. Bueno, Iván Petrela, ¿ustedes financian la marcha del próximo domingo? Claramente no, lo voy a decir con un poco de humor y sin ánimo de faltarle el respeto al senador Fernández. Además sé que el senador tiene sentido de humor porque lo he escuchado, pero es una anibalada lo que dice. Digamos, claramente la Fundación Pensar no es la cámpora, no hacemos movilizaciones, no tenemos micros, no hacemos escraches. Nosotros trabajamos en dos cosas, trabajamos en el armado de planes de gobierno a nivel nacional y trabajamos en incorporar equipos técnicos pensando también en un gobierno a nivel nacional del PRO. O sea, hacemos un trabajo que es académico, intelectual y técnico. Lo digo claramente al televidente, mírenme a mí, ¿tengo pinta de alguien que puede movilizar multitudes? Digamos, claramente no, no es cierto. Nosotros buscamos las mejores ideas y la mejor gente porque creemos además que la política argentina necesita una renovación, que no podemos caer siempre en manos de los sospechosos de siempre. Y lo hacemos, y acá estoy seguro que vos estás de acuerdo conmigo, porque queremos contribuir a hacer de la Argentina uno de los mejores países del mundo. A mí mi viejo siempre me dice, o me decía cuando era chiquito, yo quiero para vos lo mejor. Yo no tengo chicos todavía, pero quiero para mis hijos lo mejor. Y para eso hay que trabajar porque la Argentina sea uno de los mejores países. Pero en ese marco, digamos, de ideas o de planes para el PRO, digo, ¿están de alguna forma motivando la marcha? No, de ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Digamos, si me permís, a mí lo que me parece muy interesante es tomar un paso atrás y ver las reacciones del gobierno nacional desde la primera marcha. Y hay cuatro reacciones. La primera reacción fue la negación, es decir, no fue nadie. La segunda reacción fue, cuando ya era evidente que había mucha gente, era decir, estos son vendepatrias o cipayos, les interesa más Miami que San Juan. Eso lo dijo a Val Medina, si mal no recuerdo. La tercera reacción fue poner en duda el equilibrio emocional de la gente, es la marcha del odio. Y la cuarta, la última reacción, la que vemos ahora, la que se ve en los post-televisivos también, es, cuando ya no queda nada que decir, es básicamente decir, lo está armando la oposición. Hay fuerzas oscuras en las sombras que está armando la marcha. Y las cuatro reacciones son reacciones que terminan menospreciando la inteligencia de la gente. Por un lado, les mentís, no fue nadie. Por otro lado, los mandás a un psiquiatra. La marcha del odio. A ver, Jorge Otone, de tu papel de militante, ¿cómo lo ves? Mira, en principio el kirchnerismo, el peronismo siempre respetó los cacerolazos, no hubo ningún problema. Los únicos problemas que hubo fueron de parte de algún grupo muy ultra cacerolero que golpeó a periodistas. Por lo tanto, en principio, nosotros no tenemos ningún problema que se manifiesten, porque estamos en democracia, cualquiera dice cualquier cosa de la presidenta y de cualquiera, barbaridades, por lo tanto, hay absoluta libertad de expresión en la Argentina, como nunca hubo en la historia. Por lo tanto, puede manifestarse. Lo que a mí me preocupa como militante político, que deberían preocuparle a ustedes también, es por qué no los partidos opositores no hacen sus propias marchas. Por qué se esconden detrás de un cacerolero, o de los caceroleros. Hagan que Macri vaya a la plaza. ¿Vos creés que los dirigentes políticos se esconden de la oposición? No, se esconden, fue una manera de decirlo. No, no, pero están, digamos, se disfracen de la marcha. Pero, por supuesto, Patricia Bullricha apoya, Dualde apoya, Moyano apoya, Macri apoya, Denarváez dijo que no va él, pero va su mujer y su hija, lo cual sería casi lo mismo. Por supuesto que la oposición va a aprovechar el caceroleo del jueves, como aprovechó los otros, este va a ser más masivo. Lo que digo es, nosotros tenemos un proyecto que fue votado por el 55% de los argentinos. El segundo sacó 15% hace exactamente un año. 40 puntos de diferencia histórica. Respeten la voluntad popular. Caceroleen, pero vayan temprano a dormir el jueves y al otro día sigamos construyendo la Argentina. Pero esta retórica de que no se está respetando la voluntad popular, lo cual sugiere que esto es un intento golpista, es falso. Es falso. Acá, para mí el fenómeno del cacerolazo es muy interesante. Y yo creo que lo que está sucediendo acá, la clave la tiene un dicho de Jauretche. Jauretche en un momento dijo, lo fundamental no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Y acá lo que vemos, en mi opinión, es gente que se ha sacado el collar de la política tradicional. Que no se identifican como peronistas, o radicales, o socialistas, y ni siquiera del pro. Gente que ha decidido dejar de ser perro y no aceptar más, a pesar de que tal vez hayan votado por un partido de una persona, lo inaceptable. Y que son argentinos que con gran madurez, creo yo, y pacíficamente, y con signos que se pueden debatir, pero que son absolutamente razonables, han decidido pedir por un país sin gritos, sin vueltas al pasado, y sin epopeyas falsas. Hace 48 horas, respecto a lo que decía Bussi hace un rato, hace 48 horas, en la ciudad de Las Parejas, una ciudad agraria, el candidato del Frente para la Victoria sacó el 75% de los votos. 75% de los votos. Si esto no es un síntoma, si esto no es un síntoma, después que hay quejas, que los dólares... Bueno, esto es el gobierno que nosotros votamos, y que yo quiero que siga así. Si alguien quiere otro tipo de gobierno, en el 2015, en octubre del 2015, va a haber elecciones presidenciales, votarán otro tipo de gobierno, y ganará la ultraizquierda, la ultraderecha, el liberalismo de Macri, el peronismo disidente de Dualde, quien quiera que gane. Eso es la democracia. Esto es la democracia. Pero, digamos, me parece también interesante, y no necesariamente discrepo con muchas de las cosas que decís, pero me sorprende que un gobierno, integrantes de un gobierno, que se asocian con un pasado militante, revolucionario en algunos casos. Pasado y presente. Bueno, pasado y presente revolucionario, donde uno pensaría que tendrían una concepción de la democracia más profunda y sustancial, de participación ciudadana, siempre se termina descudando con la idea, sacamos el 54% de los votos, esperen a la próxima elección. Que es una concepción de democracia minimalista, conservadora y de derecha, que tiene su base en Schumpeter, que decía que la democracia era solamente un mecanismo para instalar líderes. Y ustedes están apelando a eso. La democracia es algo mucho más profundo. Y no, ¿sabes por qué no? Es debate, es discusión, y es participación ciudadana. Y es inclusión. Pero eso no te lo niego. Es inclusión. Nosotros hemos incluido el matrimonio igualitario, hemos recuperado YPF para los argentinos. ¿Vaciaron YPF antes? ¿Nosotros? Sí, ¿ustedes? ¿Quiénes nosotros? Ustedes, el gobierno nacional. ¿Este gobierno nacional? Este gobierno nacional. ¿Cómo va a ser YPF? Ocurrió cuando entró Eskenazi, ustedes tenían la acción de oro y el vaciamiento ocurrió en ese periodo. La acción de oro no la vendió Menem en Cavallo. La tenían ustedes. No, no, la vendió Cavallo ahí, me parece. Nosotros hemos incluido las minorías, inclusive ahora, hace dos o tres días atrás, se votó que a los 16 años se puede votar, podrán votar los jóvenes. Nosotros vivimos incluyendo, vivimos incluyendo sectores minoritarios de la sociedad que habían sido desplazados. Dos millones y medio de jubilados que estaban desde los 90, por la política liberal de los 90, habían sido excluidos del sistema, hoy están dentro del sistema. Perdón, déjame un cachito más, Iván. Y los jubilados, dos veces al año, tienen automáticamente un aumento. Esto fue del 35%. Que la inflación no es del 10, que no puede decir la presidenta que no es del 10, por supuesto que no es del 10. Yo sé que no es del 10, y todos sabemos que no es del 10. ¿Sos el primero que lo confieses? Todos sabemos, no, porque todos sabemos también para qué, si no lo dicen. Porque nosotros de esa manera ahorramos muchos millones de dólares en el pago de la deuda. Y esto no lo dice nadie. Nosotros ahorramos 10.000 millones de euros en los últimos años de pago de la deuda. ¿Puedo intervenir? Por el INDEC. No, porque de nuevo, muchas de las cosas que vos mencionaste, yo estoy de acuerdo. Y esto es importante. Bárbaro. Es importante marcar cierto consenso. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, es importante remarcar que el gobierno nacional opera desde hace mucho tiempo ya con una división de la sociedad entre buenos y malos. ¿Pero quién empezó? División, no, ustedes empezaron. Una división de la sociedad. El huevo y la gallina. Una división de la sociedad entre buenos y malos. Lo cual sirve para justificar cualquier atropello y cualquier error. Y la epopeya que describís vos, más allá de algunas cosas puntuales que son muy positivas, es falsa también. Y te doy un dato. Dos datos, si me permitís. Por favor. El trimestre anterior que asuma Néstor Kirchner, la economía crecía un 13% y tenía inflación de un 1%. Hereda un avión. Ustedes, es cierto, asumen el gobierno con una pobreza de alrededor del 53%. Hoy anda entre 20 y 25. Es cierto. ¿Es tu dato ese? Es mi dato. Pero es mi dato, ojo con datos oficiales. Esto no lo discute nadie. Ustedes mismos dicen que bajó mucho la pobreza. Y es cierto. Menem, cuando asume el gobierno en el 89 por la hiper de Alfonsín, asume con una pobreza alrededor del 50%. Tres años después era el 18%. Menem no fue un genio. Tampoco lo fueron ustedes. Y ese es un punto fundamental. Para poder construir el país a futuro juntos, ustedes tienen que dejar de mentir, dividir la sociedad para que podamos entablar una mesa y tiremos todos para el mismo lado. A ver, vamos a escuchar de nuevo lo que decía la Presidenta hoy que sin nombrarlo fue una referencia obviamente a la marcha del próximo jueves. Es lo único que le pido es decir realmente lo que piensa. Yo digo lo que pienso y lo que siento. Me gustaría que todos los dirigentes políticos de la Argentina también lo hicieran, que dijeran lo que piensan y lo que sienten. Bueno, la Presidenta ahí reclamando sinceridad. Alguien se ponga al frente de lo que quiere o expresa un sector de la sociedad. Es muy difícil, Gustavo, es muy difícil en algunas cuestiones ponernos de acuerdo obviamente porque estamos en diferentes proyectos políticos, pero también es muy difícil saber, Iván decía de la división de la sociedad por parte de nosotros, de la Presidenta y de nosotros, de los militantes, y yo digo que es exactamente al revés, y es muy difícil esto, determinarlo quién es el huevo y la gallina, es casi el huevo y la gallina, ¿no? Ahora, ahora, Buzzi hace un rato decía, hablaba del Congreso que es una escribanía, cuando estaba el Grupo A, cuando estaba el Grupo A, ¿cómo era esta cuestión? Se repartieron todas las comisiones, nosotros estábamos todas afuera, esto es obvio que en la política es así, nadie regala espacios en la política y no tenemos por qué hacerlo y donde queda un espacio vacío lo ocupa otro y nosotros no estamos dispuestos, el peronismo nunca estuvo dispuesto a regalar espacios políticos y esto es razonable y tampoco lo hará el PRO y tampoco lo hará nadie, los espacios políticos no se regalan, los espacios políticos se luchan, se conquistan y después está... Ahora, yo hago una consulta que es lo que trato estos días de saber o de ver, ¿hacia dónde van las marchas? Digo, ¿cómo se canalizan? Yo no voy. ¿Quién canaliza todo lo que se expresa? Es que no, yo no veo necesario que alguien tenga que canalizar la marcha en este momento, yo no veo que sea gente que está pidiendo inmediatamente representación partidaria, es gente que sale a la calle yo creo que liberada de alguna manera de esa representación partidaria a reclamar por un país normal, un país normal, un país donde se pueda ahorrar, un país donde el gobierno no niegue la inflación y la inseguridad y también un país donde las mayorías políticas, que siempre hay que construirlas, se construyan a partir de la unidad y no a partir de la división y yo la verdad pienso que una gran noticia es que estoy convencido que la sociedad en sí está mucho menos dividida de lo que insinúan nuestra retórica política y nuestros medios y eso es una base importante para construir el futuro. Vos desde CENA hablabas de inseguridad, las Naciones Unidas dicen que los dos países más seguros de toda América, de toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego es Argentina y Uruguay. Sí, pero la tendencia va de dirección contraria en el caso nuestro. El mundo va en dirección. No, no es cierto. Sí, no, no. La delincuencia en el mundo va en dirección contraria. Ha crecido la delincuencia. No, no, no es cierto. No ha bajado, ¿eh? No, no es cierto que lo ha crecido en todo el mundo. Ni siquiera es cierto que lo ha crecido en toda América Latina. Y en los lugares donde hay pena de muerte menos bajó, ¿eh? Los Estados Unidos tienen pena de muerte y la delincuencia aumenta. No estoy pidiendo pena de muerte. No, no, ya sé que no. Iván, Jorge, les agradezco. El debate es realmente interesante. Gracias por la invitación. Y gracias, Jorge. Y es lo más importante que se pueda dar, ¿no? Por parte de los militantes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Muy amable.